Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandra Rondón. En este momento nos encontramos en el Santuario de la Grita y vamos a conversar precisamente con el párroco encargado de este santuario, el presbítero Delvis García. Cuéntenos, ¿cómo se preparan ustedes para este 6 de agosto? Bueno, es una pregunta que siempre tiene dos respuestas. La primera es cómo nos preparamos espiritualmente, porque al final esto es una actividad netamente espiritual, religiosa y espiritual. Es verdad que involucra toda una festividad cultural y tradicional del pueblo, pero los cristianos católicos entendemos obviamente que lo que nos mueve es la fe a Jesús, el Señor, plasmada nada más y nada menos que en una imagen hermosa que va a cumplir 413 años, la imagen del Santo Cristo, la imagen del Cristo del rostro sereno. ¿Cuántos feligreses aspiran recibir este año? No sé, los números exactos no los tenemos, pero esperamos entre 200 y 250 mil peregrinos que se reciban durante lo que fue el mes de julio, desde que está la imagen del Cristo acá y los días estos de agosto hasta el día domingo, que el Cristo vuelve a peregrinar hasta la Basílica del Espíritu Santo. Bueno, en la Basílica está el Espíritu Santo. ¿Cree usted que quedó pequeña para tantos feligreses que se van a dar cita este domingo donde vienen de todas partes de Venezuela? Bueno, el santuario es un lugar, un espacio físico bastante amplio, gracias a Dios. Entonces, en eso, pues, estamos preparados para recibirlo. Yo creo que el espacio se presta, por eso se movilizó al Cristo de la Basílica para acá, porque la Basílica sí, obviamente, era un espacio muy reducido para la celebración de la fiesta del Santo Cristo. ¿Quién va a oficiar la misa? Sabemos que Monseñor Mario Moronta ha estado delicado de salud. ¿Quién en este caso la va a oficiar? Monseñor Mario. Monseñor Mario va a estar con nosotros. Bueno, el pueblo del Táchira ha orado por la salud de Monseñor. Monseñor está cuidando su salud para, precisamente, estar en la fiesta central, el día central, que es el día 6, y él va a ser quien va a presidir la Santa Eucaristía. ¡Gracias! Monseñor Mario. Monseñor Mario. Monseñor Mario. ¡Gracias! Gracias por ver el video.